tu, tu mamá ya tu sabes decirle a tu mamá que te amo ay pero que buenas tijeras no no que la amo pero me amas? a tu mamá te dije ya me diste la mano es que se ríen chicos es que es cierto a ver presten atención le estas diciendo a mi mamá que me amas eso significa que quedes conmigo oye, oye doktora, pude ya callar